Gracias por ver el video. De un diputado local de Morena, para variar, Héctor Alonso Granados, que no pudo controlar su misoginia y odio contra las mujeres. Según él, los abortos deben ser castigados. Se debe castigar a las mujeres. ¿Por qué, diputado? Todo lo que yo he mencionado. No me van a trasladar al gobierno un acto irresponsable de sexo. ¿Qué hubo el nivel? ¿De qué alcaldía es? No, de Puebla. Es de Puebla. Es un diputado local de Puebla, Potro. Las cosas como son, dice el entrevistador. Las cosas como son. Pues sí, son de pena ajena, de vergüenza pública. No me van a trasladar al gobierno actos irresponsables de sexo, dice. Los que se trasladan todo el tiempo nuestro dinero, los que se trasladan todo el tiempo los privilegios. Las mujeres, en lugar de pedir la despenalización del aborto, deberían pensar antes de abrir las piernas, dice este diputado. ¿Cómo hay machos, tal como lo vimos, que deberían pensar antes de abrir la boca? Se ve que no lo pensó y aunque se dio tiempo para pensarlo, no le dio para cerrar la boca. Ya quiero ver las maromas de los voceros vociferantes de la Cuarta Transformación. A ver cómo justifican esto. Un partido progresista, defensor de las libertades de las mujeres, de los derechos de las mujeres. ¿Cómo defienden eso? Porque en este país, las que no pueden hacer con sus piernas y su cuerpo lo que quieran, son las mujeres. Pero los que sí lo pueden hacer son los hombres. ¿Se dan cuenta? Las irresponsables siempre van a ser las mujeres. Las que deben ser castigadas siempre van a ser las mujeres. Porque ellas siempre tienen la culpa. Y ni modo que yo ande cargando con las culpas de las mujeres, dice este diputado. Con el que cargamos todos, no nada más los poblanos, porque lo mantenemos todos con recursos federales, ¿no? ¿No? Fíjate. Decisiones libres. Entonces, si cargamos lo suficiente con diputados como usted, señor diputado. Eso, eso es lo que a mí me da vergüenza de escuchar de un funcionario público como usted, mantenido por mujeres poblanas. Usted no sabe por qué se interrumpen los embarazos. Y pone a todas en la misma bolsa, en el mismo costal, violando sus derechos, violando sus libertades. Ese es el nivel que tienen allá en Puebla, este diputado de este grupo parlamentario, ahí en el Congreso local. Abrazo a las mujeres poblanas que nos ven. Pues ojalá y pronto, este, nos tomen cartas en el asunto, ¿no? Arrancamos de PC con un programa que tenemos muy divertido el día de hoy, no se lo pueden perder. Tenemos muchas historias, una invitada que nos va a hacer doblar de risa el día de hoy. Vamos a estrenar una sección de humor, ya lo agarramos de costumbre. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!